Tririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr que me voy para Nueva York y ahora capaz de las latas yo ya la veo otra vez ¿a dónde? paradita en la esquina ¿sabe de qué estoy hablando? esta que es mi vecinita y yo le quería decir anda usted requete bonita y ella se me chileaba solo movía sus ejitas qué bonita, qué bonita está mi vecinita qué bonita, qué bonita está mi vecinita qué hiciste abusadora qué hiciste abusador qué hiciste abusador qué hiciste abusador la abusadora la abusadora la abusadora la abusadora hoy me conocen por tu boca a mi esquina Oye me conocen, por tu boca me escena Me dice una buzada, por la cotretina Chacarro, 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 chacarro Cuidado con los cámbles Chacarro, 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 chacarro Hey chofer, me hice lealtad Tanto tiempo sin verla, ya no aguanto más Parece por favor, voy a comprar flores Para mi amor Y fue manejando, el llorando Con sus flores Hola señor locutor Póngame esta canción Hey brother, llévame esta dirección Pero vamos deprisa Se me anda consumiendo la pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche La soñaba en mis brazos Mete el pie de Meduro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Y donde te agarró el temblor En medio de la cocina Y donde te agarró el temblor En casa de la vecina Muy buenas tardes amigos y amigas Este es el grupo